Más información www.mesmerism.info Yo ando viola por el río va a todas Y siempre estoy bien Estoy bien viola por el río va a todas Yo ando viola por el río va a todas Y siempre estoy bien viola por el río va a todas Estoy en la mía con mi batería Los que andan conmigo y que nunca se han cambiado de vía For real Ustedes llaman hermanos tenés que no confían Y en mi clica ni siquiera existe hipocresía Andamos chilling como Maradona y Kili Buscando festejar por cualquier cosa y estar feeling Tony anda ponlos a bailar como Kili Y diles que si joden nos ponemos modo killing Saca el licor para curar ese mal de amor Que entre copas y nicotina todo pasa mejor Así es, las penas pa' después Y pa' fuera las preocupaciones y el estrés La vida en el barrio es muy complicada Pero la felicidad no es una emoción comprada Por eso nos sentimos únicos Y vivimos cada día como si ese fuese el último Yo ando viola por el río va a todas Y siempre estoy bien viola por el río va a todas Yo ando viola por el río va a todas Y siempre estoy bien viola por el río va a todas Le doy un chance a ver que hacen para que me alcance Dudo que se abalancen con los que son de avance Mejor descanse ríndase y no se canse Que yo ando con los locos que los dejarán en trance Todos los días aquí se celebra Porque la verdadera amistad ni por una mujer se quiebra Bienvenido para el que se integra Que sepa que el éxito de un amigo nos alegra Estamos locos, plata tenemos poco Pero andamos en una caña o en una moto La Susu, la Chevrolet o también la Yamaha O si quieres saco el Mazda para que se vea más baja La humildad por delante Lo que tenemos es porque somos perseverantes Fidelidad al barrio aunque se ponga picante Y como dijo Tego siempre calle pero elegante Yo ando viola por el río va a todas Y siempre estoy bien viola por el río va a todas Yo ando viola por el río va a todas Y siempre estoy bien viola por el río va a todas Manito, yeah, Ercon 9-2 barrio Yo ando viola, bien viola, jajajaja Cieno Tony, Santos Récords Todo piola producciones Jajajajaja Ey No quieres respetar a papá, no? No respeta a papá, no? Reca no lejos esto. Ay Dios, tremendo lejos A cuatro A su madre A su madre No? Tati que no va a Juan, no se senta No se senta No se senta No se senta